María Inés, vamos a seguir hablando precisamente de este tema porque el comandante departamental de la policía en Cochabamba ha indicado que se están realizando diferentes operativos y rastrillajes intensos en todo el departamento para dar con todas las personas involucradas en ese crimen. En Cochabamba intensifican rastrillajes y operativos, buscan a los dos prófugos súbditos colombianos que habrían disparado y provocado la muerte de dos policías y un voluntario del GACIP en Santa Cruz. Según el comandante de la policía, se trata de extranjeros con prontuario delictivo. Tenemos la información de la identificación de estos ciudadanos, las características y obviamente ya hemos desplegado también toda esta información en las trancas y otros lugares para hacer los controles correspondientes. ¿Extranjeros, nacionalidad? Sí, eso es lo que ha manifestado que se trataría de dos ciudadanos de la ciudad colombiana. ¿Estarían involucrados en narcotráfico por la información que sale en redes sociales? Sí, bueno, es algo que debemos esperar a la investigación de la ciudad de Santa Cruz. Nosotros vamos a coadivar con el trabajo que estamos haciendo en realidad a nivel nacional y veremos obviamente cómo se van a desarrollar las investigaciones en Santa Cruz. Según las investigaciones, existirían antecedentes de narcotráfico. Las investigaciones continúan para determinar las causas. También llama la atención la presencia de un voluntario del GACIP en operativos policiales de interdicción. Bueno, y la policía en Cochabamba lamenta lo sucedido con los tres efectivos en Santa Cruz. También se dio un minuto de silencio. Es un hecho lamentable que empáticamente nos afecta a todos los funcionarios policiales, toda vez que somos una gran familia policial a nivel nacional y lógicamente estamos a la espera y alertas del avance de la parte investigativa, ya que se van a activar todos los dispositivos de control y de seguridad a nivel nacional a objeto de esclarecer este hecho criminoso. Queremos hacer llegar nuestro pesar al entorno familiar de estos dos funcionarios efectivos más el voluntario del GACIP y queremos que sepan también que el dolor es general a nivel institucional. Estamos seguros que no va a ser un hecho que va a quedar dentro de la cifra negra, no esclarecido. Estamos seguros que se va a esclarecer. Simplemente el pasar de los días nos van a arrojar resultados importantes.